Se dio a conocer el fallo del Tribunal Superior de Justicia aquí en la Ciudad de México sobre el juicio que se seguía en contra de la propietaria del colegio Enrique Rebsamen. Recordemos que el 19 de septiembre de 2017 murieron en este colegio 26 personas, 16 niños y el resto personas mayores que trabajaban en este colegio que se derrumbó producto del sismo, pero las investigaciones que se realizaron y este largo proceso que está cumpliendo poco más de dos años, finalmente, ¿qué dos años? Casi tres años, ha culminado con una sentencia de 31 años de cárcel para la señora Mónica N. o Miss Moni, como se le conocía a la propietaria de este colegio particular, Enrique Rebsamen, aquí en la Ciudad de México. La sentencia, le digo, son 31 años de cárcel y además una multa por 11.5 millones de pesos que corresponden a 402 mil pesos que tendrá que pagar esta mujer, además de su penalidad de cárcel por cada víctima que perdió la vida, gastos para tratamiento psicológico y 70 mil pesos como monto por el delito de reparación de obra. Fue una sesión muy compleja, la que se dio ayer en el tribunal, fue una sesión virtual también, en el que esta mujer, ex directiva y propietaria del colegio Rebsamen, se negó a pedir perdón a los familiares de las víctimas, a los familiares de los niños y los trabajadores que perdieron la vida ahí porque dijo ella también es víctima. Finalmente, pues se conoció la sentencia. Algunos familiares no están de acuerdo con ello, otros los han celebrado. Alejandro Jurado, padre de una de las menores que perdieron la vida, dijeron que celebraban, reconocían por una parte que hubieran logrado esta sentencia, pero por otro lado dijeron que está pendiente el caso de César Hernández, quien era director de protección civil en la delegación Tlalpan, que en ese tiempo era presidido por Claudia Sheinbaum, hoy jefa de gobierno aquí en la Ciudad de México. Bueno, contra César Hernández, director de protección civil, también los familiares de las víctimas del colegio Enrique Rebsamen dicen tiene que haber el peso de la ley porque fue el funcionario que tenía a su cargo la supervisión de las condiciones físicas del inmueble y no hizo su trabajo. Y por esa razón, dicen los familiares de las víctimas, ese colegio cobró la vida de 26 personas el pasado 19 de septiembre de 2017 aquí en la Ciudad de México. Como un comentario final a este tema que no está cerrado porque todavía la Fiscalía de la Ciudad de México ayer anunció que va a apelar la sentencia, la Fiscalía de la Ciudad de México está pidiendo un mayor castigo y sobre todo una multa más alta económicamente hablando para la sentenciada. Esto nos da idea, este juicio nos da una idea mucho más clara de lo que tarda un proceso legal en México. Y digamos que este fue más o menos expedito, más o menos rápido, tres años, tres años para que se dictara una sentencia. Esa es la velocidad de la impartición de justicia en nuestro país.